En el baño, después de donde viene, en el baño, ¿sabes Karsen? Muy lindo así, ¿no? Muy lindo todo ¿Haciste el mando? Bien ¿Vos? Mira, esta es una buena No tahilis jajas Si, si es malo Solo Ahí estás por uno, yo no sé, ¿cuál es el que estamos? No Él está filmando Filmando otra vez Siempre Bueno, eso lo voy a cortar